Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Y al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y leía cada caricia de amigas del pueblo a nuestra chimene Y en el sencillo pasar el viernes en compañía Me va a extrañar, me va a despertar Me va a extrañar, me va a extrañar Me va a extrañar, me va a extrañar Me va a extrañar, me va a extrañar, me va a extrañar Me va a extrañar, me va a extrañar Muchas gracias 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 Gracias